¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 uto 2 ¡Gracias! S6709-6709 en el paso sub 6 box 4 FOUR work between TWC de la milla post 1152.5 1152.5 and a milla post 1149-1149 on the main track 1 box mark 4 over 898-24 to BMSF 6709 is okay at 1502-1502 PLC over it all cracked over so 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.